Música Las palabras que acabamos de escuchar del coronel Hernán Mejía Gutiérrez no pueden caer en el vacío porque son palabras de honor, pero son palabras de esperanza. A los colombianos se nos están cerrando todos los caminos. Estamos agobiados por una plaga que no hemos sabido entender y que no hemos sido capaces de enfrentar. Nos ha faltado liderazgo, nos ha faltado decisión para hacernos cargo de esta temible pandemia. Y eso ha traído consigo una situación económica desesperada y desesperante. El señor director del DANE se cansa de decirnos la verdad. En sendas, encuestas hechas a las familias de los colombianos, ha quedado en evidencia el clima terrible que hay para los negocios en Colombia. Terrible clima para los negocios en Colombia que surge de muchas fuentes, pero entre otras de las equivocaciones económicas que hemos cometido. Nos hemos dedicado a perseguir a los empresarios, a perseguir a los que generan riqueza. Muchos han tenido que abandonar el país, se han ido, y en muchos otros casos hemos cometido equivocaciones absolutamente imperdonables. Ahora se nos está diciendo, como la gran panacea, que tenemos que buscar que lleguen a Colombia los restos de la inversión que los Estados Unidos hicieron en los cuatro dragones del Asia, fundamentalmente, y luego en la China. Los Estados Unidos dicen, quiero traerme esa inversión y la quiero traer no solamente para los Estados Unidos, sino para el vecindario, donde yo tenga apoyo y desde donde me deban llegar productos de bajo precio y en grande cantidad para atender el inagotable mercado interno del que soy dueño. Pero no hemos pensado, ¿por qué se fueron las inversiones de los Estados Unidos a Taiwán, a Hong Kong, a Singapur, a Corea? ¿Por qué se fueron y por qué no se quedaron aquí? Ah, porque teníamos unas reglas buenísimas sobre la inversión extranjera para limitarla, para perseguirla, y en su lugar, capital colombiano. O en su momento, y si era indispensable, las empresas mixtas, hasta los bancos. Llegamos a nacionalizar o a volver empresas mixtas los bancos internacionales que nos habían acompañado 50 años en la tarea del desarrollo. Resultado, los capitales se fueron y se instalaron en Corea y en Singapur y en Taiwán y en Hong Kong. Y el resultado final, allá son ricos, ricos, pero de verdad ricos, las grandes reservas internacionales de oro y especialmente de dólares, ¿dónde están? En poder de esos que recibieron la inversión extranjera que nosotros no aceptamos. Los capitales americanos volaron desde los Estados Unidos hasta el extremo del mundo buscando condiciones favorables. Y ahí están los resultados. Naciones ricas como Corea del Sur, como Hong Kong, como Singapur, como Taiwán, ricas, mil veces ricas. Y nosotros, pobres, mil veces pobres. Y no aprendimos. Pasaron los años de los años y un día China dijo, me cansé de ser pobre. Esto de ser comunista montado en una bicicleta con un overol raído, esto no puede ser perspectiva para nuestro pueblo. ¡Quiero ser rico! ¿Y qué hizo? Aceptar la inversión extranjera, aceptar las reglas del capitalismo. Y dijeron, aquí están las reglas más amplias, más claras, más favorables al capital que quiera llegar a la China a hacer desarrollo. Resultado, es la segunda potencia económica del mundo. La China, sí, la China comunista es la segunda potencia del mundo. Con una economía totalmente capitalista, liberal. y nosotros nos llenamos la boca de agua hablando del triunfo de los chinos y hablando de esa segunda potencia económica del mundo y no recordamos que están haciendo lo que debimos hacer aquí. Aquí, en lugar de eso, subimos todos los días los impuestos. Nos dice el Banco de la República, el Banco de la República, nada menos, que debemos prepararnos para una nueva reforma tributaria. Y aquí la reforma tributaria es elevar los impuestos. Resultado, más pobreza, más hambre, y seguimos conviviendo. Nos acostamos en la misma cama con el narcotráfico y el narcotráfico nos sigue matando. Está acabando la República. Señores, este es un panorama negro, oscuro, pero hay que levantar el corazón, hay que tener esperanza, hay que apuntarnos a una carta que nos diga si es posible. Claro que es posible. Es posible si recuperamos el país de las garras del narcotráfico y si diseñamos las bases de una economía productiva, levantada sobre el esfuerzo, la creatividad, la libertad de la gente, y no sobre las dádivas que caigan de la mesa del rico epulón y nosotros los hambrientos recibiendo aquellas migajas como el santo Job. No. Ese no es el destino al que debemos apuntarnos. Ese no es el sistema, no es la fórmula con la que vamos a sobrevivir. Hay que levantar el corazón a la esperanza. Tenemos las tierras agrícolas potencialmente más ricas del mundo. Tenemos inmensos bosques. Tenemos una gente que es capaz y que es resuelta. El colombiano que tiene oportunidades triunfa. ¿Cuántos son los colombianos que están en el extranjero y que nos mandan el producto de su trabajo convertido en remesas? Allá son triunfadores. Los colombianos aquí eran derrotados y perseguidos. ¿Por qué? Porque allá tienen libertad, porque allá tienen capacidad de desarrollo y porque aquí no les damos sino reglas y el oprobio de la corrupción y las limitaciones de un sistema socializado. Eso no puede seguir siendo así. Tenemos que recuperar la esperanza que es la base del triunfo. Queridos amigos, el coronel Mejía Gutiérrez no los dijo, no podemos seguir persiguiendo a nuestro ejército que ahí está la base, el fundamento de la defensa de la nación y de sus instituciones y de los valores en los cuales hemos descansado cuando hemos querido ser grandes y cuando hemos querido ser respetados y ser libres. y a partir de ahí un gran programa económico para combatir la pobreza que no se combate repartiendo miseria, se combate creando riqueza, se combate creando empresas, desarrollo por todas partes. Aquí lo único en lo que somos ricos ahora es en la producción de reglas, de reglas jurídicas absurdas que nos derrotan, que hacen imposible la vida. El libertador Simón Bolívar declaró en 1828 que estábamos llenos de leyes que estaban destruyendo la Gran Colombia y la destruyeron. Señores, ¿aprenderemos alguna vez? Aprendamos y levantemos el corazón a la esperanza. Música Gracias por ver el video.